Y nuevamente, para ti, fantasía, música, de jubilá, eso, y con amor. Con este nuevo ritmo que traemos para ti, ven vamos a bailar, sé que te vas a divertir. Con este nuevo ritmo que traemos para ti, ven vamos a bailar, sé que te vas a divertir. El ritmo fantasioso es para toda la gente, lo traigo de jubilá para poner el ambiente. El ritmo fantasioso es para toda la gente, lo traigo de jubilá para poner el ambiente. Fantasioso el ritmo de jubilá, para todas las mujeres solteritas. Fantasioso el ritmo de jubilá, las casadas también lo pueden gozar. Fantasioso el ritmo de jubilá, es la chispa que te prende vida mía. Fantasioso el ritmo de jubilá, es el ritmo de fantasía musical. Un saludo allá para el ingeniero Nelson Saavedra, del Pato Recos. ¡Ay, ay, ay! El ritmo fantasioso todos lo pueden bailar, un paso para adelante y un paso para atrás. El ritmo fantasioso todos lo pueden bailar, un paso para adelante y un paso para atrás. A ver toda esa gente que le gusta la cerveza, quiero verlos bailar con la botella en la cabeza. A ver toda esa gente que le gusta la cerveza, quiero verlos bailar con la botella en la cabeza. Fantasioso el ritmo de jubilá, para todas las mujeres solteritas. Fantasioso el ritmo de jubilá, las casadas también lo pueden gozar. Fantasioso el ritmo de jubilá, es la chispa que te prende vida mía. Fantasioso el ritmo de jubilá, el ritmo de fantasía musical. Fantasioso el ritmo de jubilá, el ritmo de jubilá, el ritmo de jubilá. Fantasioso el ritmo de jubilá, para todas las mujeres solteritas. Fantasioso el ritmo de jubilá, las casadas también lo pueden gozar. Fantasioso el ritmo de jubilá, es la chispa que te prende vida mía. Fantasioso el ritmo de jubilá, el ritmo de fantasía musical. ¡Gracias! ¡Gracias!